Se despierta de la sieta y se asoma a la ventana En la cuadra como siempre pa' variar no pasa nada A lo lejos se oye un grito y una doña emocionada Repitiendo que ya llegan al borot a la barriada Fue corriendo a la calle a mirar lo que pasaba Y doblando en una esquina un carruaje se asomaba Escuchó con los vecinos una voz que anunciaba Son lo más grande del mundo lo que usted tanto esperaba Y aunque allí nadie sabía de qué cuernos se trataba Aplaudió junto a los ocho sin saber que festejaba Indignado el más anciano con razón le resondaba Si no sabe ni qué es ¿Para qué tanta pavada? ¿Qué? Si aplauden vaya aplauden El anciano preguntaba con firmeza y convencido Pa' que entienda le explicaba Humo están vendiendo humo Es un montón de nada mismo envuelta en un papel de celo Humo están vendiendo humo Una piñata de expectativa que sin duda lo defraudará Humo están vendiendo humo Es una oferta tan pretenciosa a la que nadie se podrá negar No están vendiendo humo Humo es un programa muy colorido Al alcance de su día Humo están vendiendo humo Es un programa muy colorido Al alcance de su día Al alcance de su día Al alcance de su día